Atención, Acuario, compañero, hoy 17 de diciembre, antes de las cuestiones mayas, compren su boleto, se van a ganar un dinero enorme, tienen la conjunción de la fortuna con Urano, eso está en la casa 5, y fíjense bien, juego, dinero, especulaciones y demás relacionado con... Así que el planeta, atención, como ha estado 7 años ahí en Aries, y es lento su tránsito, fíjate Pedro, fácil están unos que te gustan, más de 3.200 millones de kilómetros de la Tierra, tú dirás, pues no se ve ojo desnudo, necesitan telescopios, y aún así influye. Y tú dirás, mi voluntad aún así te afecta, yo no creo en eso, pero sí funciona. Y realmente este signo, como es tan intelectual, va a tener algo de beneficios, y un Aries se lo va a proporcionar. Es más, esas relaciones de sociedad, René, van a tener con una Aries, oportunidades de sociedad por más de 6 años, de aquí contando a la fecha. Así que pues, eso es muy bueno. Siguiente Pedro.